El perro no parece ser impedimento para jugar juntos, sobre todo si ambos son cachorros. Miren esto, este es el caso del felino Emmett de 10 semanas y este perrito Cullen de 7 semanas. Ellos serán compañeros en el zoológico de Columbus, Ohio. Los cuidadores creen que la presencia del can le ayudará al leopardo a calmar su temperamento durante la etapa de cría y tener más confianza en sí mismo. Claro está, hasta que el leopardo decida almorzarse el perro. Y en ese momento el perro queda en la sopa. Gracias. 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 Gracias.